La intensidad del reciente temporal ha sido de tal magnitud en algunas comarcas de León, Asturias y Santander que más de 400 pueblos se ven cubiertos por la nieve en una enorme extensión. Separadas unas de otras las aldeas y borrados los caminos, el vecindario ha tenido que abrir primero rudimentarias veredas de casa a casa para poderse comunicar y facilitar el paso del ganado. Días enteros de trabajo sin poder recibir ayuda exterior ninguna han sido precisos para dejar transitables algunas callejas. En Mataporquera la nieve amontonada llega hasta el campanario de la iglesia. La puerta queda bloqueada y la campana se destaca en lo alto, solitaria, mientras los peligreses tienen que utilizar un pasadizo. En Villamanín la nieve ha compuesto un bello y típico panorama invernal que convierte esta localidad en una romántica estampa de evento nórdico. Los tejados tienen que ser aliviados de su enorme peso para evitar hundimientos y los vecinos son evacuados por la solana. La temperatura es de varios grados bajo cero, un buen aliciente para el trabajo. Aquí, como en todas partes, los chicos saben aprovechar también las circunstancias para un rato de entretenimiento, aunque alguno acaso reciba lo que no esperaba. Mientras tanto las brigadas de obras públicas aceleran los trabajos en las carreteras para dejarlas abiertas a la circulación. Algunos vehículos sorprendidos al empezar el temporal quedarán así liberados y los pueblos podrán recibir los socorros dispuestos por las autoridades provinciales. ¡Gracias!